Hola amigos, aquí reportándome esta vez con el juego de Slender and the Rival Bueno, este juego acaba de salir apenas ayer, me parece Bueno, esta no es la versión... ¡Oh, motherfucker! Ok, bueno, tenemos que esperar un momento Esta no es así la versión completa, nada más es el demo La versión completa saldrá hasta, me parece, el 26 de marzo Sí, bueno, entonces, este juego, para poderlo obtener, el beta, necesitas comprarlo por una tanta cantidad de dólares Una vez que ya lo compras, te dan la versión beta y te dicen que cuando salga el juego te lo enviarán a tu correo, creo que dicen Entonces, bueno, este es el juego de Slender and the Rival Sí, bueno, para poderlo usar tú, o para... Sí, bueno, como podrán ver, las gráficas que tienen no son tan malas Bueno, entonces, no sé en dónde caramba estoy Se mueven con W Con W y con los demás botones No sé dónde estoy, por lo general aquí no empieza Pero bueno, para poderlo obtener ustedes, necesitan configurar algunas cosas en el menú de data Ahí está la casa Ok El juego tiene la misma dinámica, buscan las notas y todo eso Entonces, bueno, este video va a durar máximo 7 minutos, porque nada más es la prueba Entonces, bueno, este juego se... bueno, se trata de Slenderman, como ya todos sabemos Solo que la computadora lo lee algo lento Si hay una computadora más nueva, funciona mejor En el link de la descripción de este video Les dejaré el link de descarga y también el link para saber cómo configurar el juego y poderlo jugar sin necesidad de pagar Sí, bueno, tenemos que buscar notas Aquí este juego es más real Desde mi punto de vista Ah, no Ah, bueno, miren, ahí hay una nota Aunque lo agarro Vamos Ok, con... enter Unas ocho páginas colecta ¡Ay! ¡Ay, estúpidos amores! Si, bueno, vamos a entrarnos en el bosque Si eso es lo malo de esto, que... Como que lo largo lento Si, bueno, con shit corren Casi todos los juegos con shit corren Entonces... esperen un momento Entonces, ahora sí, continuamos Este... este juego, yo digo, desde mi punto de vista, tiene mejores gráficas Ay, ese puto árbol me espanto Sí, bueno, si ven, tiene... es más fluido Más fluido Y cuando se nos aparece Slenderman ya tiene más... Como que se le ve más realista el... Sí, como que tiene más detalle ¡No! Ay, bueno... Sí, ya que... Ah, bueno, mira, sí ya se ve un poquito más Pero creo que ya se hizo más lento Me cagan Me cago en la puta A ver, esperen un momento Bueno, entonces, ahora sí, ya... No sé si se ve mejor ahí Ustedes, como lo vean De acuerdo, sí, cuando... La pantalla ya se empieza a distorsionar Ya no se pone la estética Sino que ya se distorsiona Es cuando se supone Slendy Ya se nos está acercando Pero bueno No pasa a mayores, realmente Este juego tiene... Muy buenas gráficas, ya lo he dicho Aunque este juego... Los juegos de Slendy O así de escapar O que te tienes que esconder O recolectar ciertas cosas Como es el caso de Forest Y... I'm Scared Slenderman Amnesia Todos esos Nunca me han gustado O sea, sí me llaman la atención Pero... No me gustan Se me hacen muy... Muy... No sé, como... Screamers Aunque no son tantos Screamers Bien, ya llevo un buen red Aquí deambulando Y no encuentro nada Entonces me iré Sí, adentrémonos en el bosque Hay que seguir este sendero Bien, este... He visto muchos LPS De este juego Que como es nuevo Muchas personas aprovechan Para hacer sus Let's Play Y ser los más vistos Sí, bueno, entonces Este nuevo video Supongo para Diego Productions Supongo Espero Que Les sirva Para No sé Re... Recomendarles este juego O no sé Si les gustaron las gráficas Aunque casi creo que no lo pueden ver Aquí en esta computadora De cualquier forma Si les gustaron Pues entonces Aquí está el juego Les dejaré La descarga Obviamente Y... Sí, bueno Entonces De estos son los baños O no sé si Se podrían llamar baños Bien, ya casi vamos Cinco minutos de video Nos quedando Bien, nos vamos a meter aquí Pero no me gustan No me gustan Estos lugares De verdad Los odio Pero bueno Me tengo que meter acá En este juego Lo que... Ay, mierda En este juego Lo que no me gusta De este juego Es que esos lugares Cerrados Como ya es más nuevo El juego Tiene mejores gráficas Por lo que Cuando aparece El Enderman Sí Hace que te cagues Literalmente En los pantalones Así que... Espero... Estúpidos minutos Están pasando bien lento Ya me dio cosa este juego No me gustan los baños Aunque creo que son así Como baños casilleros O no sé Y mi hermana está Por aquí pasando Y no me quiere acompañar Porque sabe que me da Un montón de miedo Este juego No lo sé Sin permiso Tú me lo prestas Sí Hasta que volvieras Ok Creo que ya me Ya que ya me encerré aquí Así que Supongo eso Fue todo por el video Así que... Nos vemos No, todavía no Ok, sigamos ¿Todavía no te matan? No, todavía no ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¿Sabes? Es muy buena esta gráfica, eh Sí, tiene muy buenas gráficas Este juego Entonces... Por eso... Justo por eso digo Ha de dar más miedo ¿Dónde está la puta salida? No, 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 no ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Tranquilo Mierda, ¿dónde está la salida? Creo que estaba aquí De este lado Creo que todavía no te recuerdo ¡Mierda, ya me encerré! Cajas, estamos a salvo No hay problema No se distorsiona la cámara, ¿sí? No, pero ya te dije Me da cosa este juego, queda un minuto de juego, ¿eh? Un minuto y eso es todo Espero que en ese minuto no me maten Porque está culero ya cuando te matan Pero no has encontrado en ninguna página Sí, ya llevo una Una, bravo, bravo Diego Por aquí debe estar la salida, vamos, vamos Sí, por aquí está Corre, 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 corre Ok, creo que... Ah, como le puse a correr avancé demasiado y ya valí No, 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 no Vamos, avanza, 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 avanza Uy, estos juegos nunca me han gustado Siempre me han dado cosa Ay, ya acabó el minuto, bueno, entonces salgo y se acaba el video De cualquier forma ya les dije Les dejaré el link en la descripción de este Hermoso y sexy, sexual Estúpido y sexual video No, no tos bueno si no te matan En la primera Entonces, bueno, según me han enseñado los juegos de Slenderman Es nunca mires atrás Entonces, bueno, si quieren que me mates Yo supongo miraré hacia atrás Espero que no me coja Slendy Me estoy haciendo para atrás Ah, no está ese maricón de mierda ¿Dónde estás, perra? De rato que aparezcas Vamos No tengas miedo Solo estoy yo y mi hermana ¿Pero qué te va a hacer mi hermana? Ay, ¿qué es eso de ahí? Creo que ahí este Slenderman me voy a acercar Porque ya quiero que este video acabe Sí, bueno, tengo los Puse los audífonos Para un mayor Sentimiento Au Y si se dan cuenta Ven, ya van 7 con 20 Ya pasó 20 segundos de mi video Si se dan cuenta Este juego ya está mejor diseñado Así que Mis felicitaciones a los que hicieron este juego Ah, mierda ¿Qué es eso? Ah, fuck No, mierda No, no, no ¿Dónde estás? No, mierda Fuck ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde, mierda? ¿Dónde? No, mierda No, 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 no Hijo de tu puta madre ¿Para qué lo retas? Ah, eso fue todo Ah Estúpido y sensual Slenderman Bueno, entonces Eso fue todo Nos vemos en el próximo video Adiós